¡Vaya soy! Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra cabanera Cantando el monte la paga con gona Soy azul lamento, se pasa en la ladera ¡Vaya con esa tambor! ¡Y como la goza! ¡Oscan Alvarado! ¡Y Jonson! ¡La pura sabrosura! Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Cantando el monte la paga con gona Soy azul lamento, se pasa en la ladera Cantando el monte la paga con gona Soy azul lamento, se pasa en la ladera ¡Vaya sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.